Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha sorprendido al mundo, no solo a nuestro país, sino al planeta entero, al llegar a la ONU y expresar un discurso tan importante para el mundo entero. Ojalá le hagan caso, porque bueno, somos un país todavía discriminado dentro de la danza internacional. AMLO en la ONU. En la ONU fue a aclamar por el bienestar mundial Andrés Manuel al hablar con ánimo fraternal, consiguiendo develar la inequidad que vivimos, la injusticia que sufrimos en este cruento planeta, donde unos viven a dieta y otros de gordos morimos. ¡Gracias!